santo es el señor santo es el señor hermanos amadísimos he salido en esta noche hablarles algo muy muy importante de parte de dios para todo el pueblo del señor por favor ayúdenme a que todo el pueblo de dios o por lo menos los que puedan conectarse en este momento puedan estar conectados en esta hora porque tengo una palabra importantísima de parte de dios en esta noche así que voy a compartir yo mientras tanto por mi canal de telegram lo que dios dijo año 2024 para su pueblo aleluya 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 entra en esa atmósfera entra en esa atmósfera entra en esa atmósfera hoy se va a producir una nueva dimensión una nueva dimensión en nuestras vidas hoy vamos a entrar en una nueva dimensión en nuestras vidas una dimensión poderosa portentosa y gloriosa aleluya padre eterno toma este lugar y haz como hayas dispuesto a ser en esta noche espíritu de dios háblanos y ministra nos conforme a tu palabra y a tu voluntad a los que has dicho en esta noche ministra nos espíritu de dios abrimos nuestros corazones y nuestras vidas delante de ti quiero ir directamente a lo siguiente el señor habló que está este era el año escúchame bien este era el año de la adoración y estaba en una actividad en este momento con los salmistas presentándoles lo que vamos a hacer en este año desde la red intercesores latinoamericanos redil y el señor me dijo dile a mi pueblo que no solamente es el año de la adoración sino que es el año de la alabanza y ministra de parte de mi espíritu esta dimensión en esta noche les voy a hablar exactamente de lo que el espíritu habló me dijo el señor este es un año de profundidad conmigo me voy a revelar a mi pueblo van a conocer cosas de mi carácter de mi manera de obrar de operar que no habían conocido pero este no será para el que quiere este será para aquel que pague el precio por conocerme y el precio que estoy exigiendo es un corazón adorador y una continua y profunda alabanza porque todo lo que está sucediendo en las naciones nos ha desestabilizado y algunos no han entendido cuál es nuestra posición nuestra condición nuestra función en este tiempo y el señor fue contundente año de adoración y quiero iniciar por lo que esto significa y luego hablarles de la alabanza de lo que esto realmente significa y hacia dónde está apuntando el señor con toda su nación el señor me dijo dile a toda mi nación y a todo mi pueblo que todo lo que hagan en este año se concentre en adoración y se concentre en alabanza que cambien sus dinámicas que cambien sus estructuras que cambien la manera en que han venido desarrollándose y haciendo las cosas porque yo cambio la dinámica espiritual cambio el mover que he venido ejerciendo quedó hasta el 2023 a partir de este año 2024 voy a introducir a mi pueblo en atmósferas de alabanza y de exaltación como nunca se había visto atiendan a sus salmistas atiendan a sus ministros salmistas ayúdelos a formarse a entrenarse a fluir en lo profético a fluir en lo que sale de mi boca viene un vuelco en la adoración viene un vuelco en la alabanza viene un vuelco en la dinámica que veníamos ejerciendo como pueblo del señor año de adoración de profunda adoración año de profunda alabanza será el arma la estrategia por excelencia de este tiempo será la estrategia de este tiempo será la dimensión de este tiempo los cánticos la música la danza el cántico espontáneo voy a poner canciones 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 en la boca de mi pueblo en su corazón que van a emanar van a comenzar a cantar canciones espontáneas canciones en los hospitales canciones en lugares públicos como nunca canciones que van a salir de un corazón que me ama canciones que van a dar anuncio de lo que sale de mi boca voy a poner canciones en mi pueblo no solamente en los salmistas sino en todo el pueblo del señor los voy a introducir en la dimensión de david yo le decía al señor como es esto de lo de la dimensión de david espíritu de dios me dijo la dimensión de david david era entendido en la en el cántico nuevo y en el cántico espontáneo pondré un cántico nuevo en la boca de mi pueblo en este tiempo comenzarán a salir sonidos de su boca comenzarán a salir sonidos de su corazón comenzarán a salir sonidos 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 van a comenzar a alabar van a comenzar a cantar van a entrar en una profunda adoración van a entrar en una profunda relación conmigo como nunca lo habían visto personas que no habían tenido encuentro conmigo se encontrarán conmigo porque este es el año de la relación conmigo en donde me voy a enfocar no es solo en el carácter de mi pueblo sino en mi relación con él dile a mi pueblo que ha dejado de cantarme que ha dejado de alabarme que le ha dado más tiempo a cosas que son menos importantes que afiancen la alabanza los tiempos de alabanza sus dinámicas de alabanza que sus dinámicas congregacionales sus dinámicas familiares sus altares familiares diles que se tomen el tiempo para alabar para cantar para profundizar en la adoración porque la adoración nos lleva alabar a Dios y alabar a Dios nos puede llevar a una actitud de adoración la alabanza se convierte en un fruto de adoración de alabanza la adoración perdón la alabanza si se convierte en un fruto de nuestra adoración y la alabanza nos puede llevar a una profunda adoración hermanos esta es una dimensión donde el Espíritu de Dios desea que entremos como pueblo el Espíritu de Dios desea que entremos allí toma el tiempo para apartarte con el Señor y cantar toma el tiempo para apartarte con el y alabar hay batallas que no vas a poder ganar reprendiendo hay batallas que no vas a poder librar simplemente reprendiendo demonios simplemente haciendo lo que estás acostumbrado a hacer hay batallas que solamente la vas a ganar a través de la alabanza a través del cantar a través de alabar a través de glorificar al Señor hay cosas que en este tiempo vas a tener que enfrentar alabando glorificando el nombre del Señor y en ese sentido quiero iniciar rápidamente lo que el Señor ponía en mi espíritu de compartirles a ustedes al respecto cosas que he hablado antes cosas que nunca he hablado antes con respecto a la alabanza que es la alabanza la alabanza es proclamar con palabras o con cánticos la grandeza del Señor sus proezas sus atributos comenzar a reconocer quién es Él comenzar sabes que cuando tú empiezas a reconocer quién es Dios comienzas a recordar su poder comienzas a recordar su autoridad comienzas a recordar su carácter comienzas a recordar su amor comienzas a recordar su obra comienzas a recordar su pacto en medio de tu vida y Dios nos está diciendo hijo hay mucho ruido hay mucho ruido hay mucho ruido de las circunstancias y este ruido va a aumentar hay mucho tormento hay muchas noticias y falsas noticias hay muchas cosas ocurriendo quiero generar en mi pueblo una atmósfera de alabanza una atmósfera donde solamente escuchen mis cánticos proféticos mis cánticos de liberación y para que puedan escuchar mi canción tienen que generar y preparar la palabra prepararme lugar para yo generar mi canción prepara dile a mi pueblo que prepare lugar para generar para crear mi atmósfera una atmósfera donde yo les canto donde yo silencio el ruido una atmósfera donde yo me manifiesto una atmósfera en donde están protegidos guardados escondidos quiero generar esta atmósfera en mi nación quiero generar esta atmósfera en mi pueblo pero es una atmósfera que solamente van a poder generar a través de la alabanza de la adoración de la exaltación no es una atmósfera que van a poder generar desde cualquier otra estrategia que han utilizado a nivel espiritual estas atmósferas no solamente las voy a generar a nivel personal individual a nivel familiar sino a nivel colectivo cuando los hermanos estén juntos y cuando comiencen a alabarme a exaltarme a glorificarme voy a comenzar a generar una atmósfera de gloria una atmósfera de poder una atmósfera de liberación una atmósfera de cuidado y de preservación una atmósfera de revelación santo espíritu de Dios y lo primero que tenemos que entender es que alabar a Dios es reconocer quien es Él su grandeza su poder su majestad su obra su pacto así que allí donde estás comienza a reconocerlo por unos minutos te reconocemos grande eres tú santo es el Señor santo es su nombre santo es el Señor el invencible el inconmovible el poderoso Pablo y Sila en Hechos 16 cuando estaban allí en esa situación la única estrategia que utilizaron fue el comenzar a alabar al Señor a reconocer su grandeza su majestad su poder su gloria y mientras ellos estaban alabando al Señor vino un terremoto de repente sobre ellos y lo que les hubiese costado alcanzar en quizás meses y años en un día en una noche de alabanza se produjo el rompimiento Dios me decía dile a ellos que si quieren romper los cielos sobre su vida esos cielos de bronce que quizás te han perseguido esos cielos de bronce que traen calamidad que no te permiten levantar cabeza dile que comiencen a alabar esos cielos de bronce sobre sus hijos esos cielos de bronce sobre su esposa su esposo sobre su casa esos cielos de bronce dijo el Señor los voy a romper cuando comiencen a alabar porque la alabanza rompe cielos de bronce aleluya santo es el Señor yo no sé si usted está entendiendo esta palabra yo no sé si usted está entendiendo esta palabra aquí debería haber mucha gente conectada en esta noche escuchando esta palabra porque muchos hijos de Dios hoy están peleando con batallas con circunstancias y le están pidiendo a Dios la salida y Dios está diciendo esta es la salida que le traigo a mi pueblo que le traigo a mi nación esta es mi salida alábame aunque no tengas ganas aunque no quieras aunque las circunstancias parecen enseñorearse de ti solamente alábame porque cuando tú me alabas cuando tú me alabas reconoces quién soy yo y lo que he hecho y recuerdas que así como en el pasado me he movido a favor de tu casa de tu familia lo volveré a hacer a veces lo que tú sientes es que has olvidado el Dios que está contigo y la alabanza te recuerda a ese Dios que está contigo a ese Dios que está en tu familia y en tu casa y no solamente eso sabes que la alabanza se convierte en una ofrenda y donde hay ofrenda hay respuesta donde hay ofrenda hermano hay respuesta yo he aprendido que no hay ningún altar a la luz de las escrituras que se haya levantado para Dios y que no haya tenido respuesta todo altar que fue levantado a la luz de las escrituras tuvo respuesta de Dios y espiritualmente hablando cuando nosotros alabamos al Señor nosotros levantamos un altar y al mismo tiempo la alabanza se convierte en esa ofrenda nos convertimos como dice la palabra del Señor en ese sacrificio vivo de alabanza y sabes que sucede hay respuesta en la alabanza hay respuesta porque nuestra alabanza se convierte en un sacrificio grato delante del Señor así que alaba alaba y glorifica con todo tu corazón al Rey que vive al Rey que reina alábalo alábalo no estás viviendo estás viviendo cosas duras y cosas difíciles alaba simplemente alaba no reprendas ahora no le pidas a Dios lo que necesitas no le recuerdes lo que Él sabe que tiene que hacer tú alaba y alaba hasta que veas la manifestación y la respuesta a tu altar esto te habla de un proceso de permanencia no es que vas a alabar un ratico hoy y ya mañana te olvidaste levanta una alabanza permanente comienza a levantar una alabanza permanente o en esta noche tienen que haber más hijos de Dios aquí comienza a levantar una alabanza permanente una alabanza permanente una alabanza permanente y esa alabanza permanente yo no sé cuántas horas estuvieron Pablo y Sibla alabando al Señor pero lo que sí te puedo decir es que eso no fueron dos minutos eso no fueron dos minutos y Dios te está diciendo no creas que con dos minutos de alabanza tú esto que necesitas enfrentar lo vas a romper porque hay estructuras de incredulidad dentro de ti porque hay incredulidad en tu corazón y para que eso se rompa en tu vida comienza a alabarla porque has dejado de confiar en mí porque has dejado de creer has dejado de recordar quién soy yo para ti cuando tú alabas tu espíritu es vivificado tu espíritu tú has vivificado y comienzas a quebrantar toda atmósfera de tinieblas para que la atmósfera del Señor pueda ser generada actívate a partir de ahora comienza a alabar hermano comienza a alabar no le digas a Dios lo que él tiene que hacer él sabe lo que él tiene que hacer tú alaba tú alaba tú glorifica pero no solamente es por las circunstancias que tú estás viviendo o por lo que estás enfrentando sino por lo que como pueblo vamos a enfrentar necesitamos estar cubiertos por esta dimensión que solamente es posible a través de la alabanza es una dimensión divina que solamente podemos experimentar y activar en nuestras vidas cuando hay un corazón que reconoce al Señor es una atmósfera que te hace invisible ante el enemigo aleluya esta atmósfera que se genera a través de la alabanza enciende el fuego de Dios y ahuyenta la plaga es una atmósfera que hace propicia la manifestación del Señor es una atmósfera que mantiene y arraga al enemigo de tu vida de tu casa de tu cuerpo de tu familia no es una atmósfera que se genera con reprender cuatro demonios es una atmósfera que se consigue de rodillas es una atmósfera que se consigue con un corazón adorador con un corazón que alaba con un corazón que tiene frutos de alabanza que sabe reconocer que sabe agradecer que sabe honrar que sabe proclamar las grandezas de nuestro Dios no es una atmósfera que se consigue de cualquier manera y para caminar en este tiempo vamos a necesitar esta dimensión toda dimensión es una atmósfera toda dimensión es un espacio es un ambiente y que es un ambiente una atmósfera y Dios te dice yo quiero sacarte de esa dimensión terrenal en la que tú estás esa dimensión donde ves la imposibilidad esa dimensión que te ha cambiado la perspectiva esa dimensión que no te permite creer que no te permite avanzar que no te permite salir de esa circunstancia esa dimensión que no te permite ver lo que yo tengo contigo y tu casa este año esa dimensión que no te permite caminar como más que vencedor te quiero sacar pueblo mío de esa dimensión en donde el sistema de error en donde Satanás y sus demonios se enseñorean de ti en donde te muestran un espejismo que es aparentemente la realidad que el enemigo y las circunstancias han creado pero que no es mi verdad cuando tú alabas y preparas lugar a través de la alabanza mi atmósfera se manifiesta y esa atmósfera te hace vivir fuera de la realidad abre aleluya una brecha espiritual en donde la realidad es transformada por mi verdad esta es la dimensión donde Dios quiere que caminemos como su pueblo a partir de ahora no como unos pusilánimes no como unos débiles no como unos temerosos Él te está llevando porque hay cosas que Él quiere hacer a través de tu vida hay lugares donde a Dios te quiere llevar a ti a tu casa hay cosas que Dios ha puesto dentro de ti que están esperando por manifestarse pero estás en la dimensión incorrecta estás en la atmósfera incorrecta esa atmósfera todos los días te susurra al oído tú no puedes tú no tienes Dios te ha abandonado esa atmósfera te susurra al oído este 2024 te va a destruir si el año pasado fue así imagínate este año para ti y no es la voz de Dios para su pueblo para aquellos que son adoradores para aquellos que humillan su corazón para aquellos que crean y provocan la manifestación de Dios a través de su alabanza hay otra voz de parte de Dios y esta es la voz que el Espíritu Santo te está diciendo a ti en esta noche invita a otros a que se conecten hermano invita a otros a que se conecten en esta noche el Espíritu de Dios nos está hablando y nos está ministrando de una manera poderosa nos está diciendo yo quiero que tú camines como un Josué como un valiente como alguien como alguien que sabe como alguien que entiende como alguien que no le teme a los gigantes como alguien que está dispuesto a obedecer que está dispuesto a darle las vueltas al muro que sea necesario para que pueda ser manifestado y entregado lo que tiene que ser entregado que no le teme a las instrucciones de vida que no le teme renunciar a lo que tiene que renunciar y tomar lo que tiene que tomar que no le teme al futuro que no le teme al presente y que no llora por ese pasado necesito a alguien valiente que se pare en la brecha espiritual por su familia por su casa por su territorio y que sea capaz de sostenerse en esta brecha hasta que lo